Bueno, aquí estamos de regreso con esta hermosa pareja que Dios nos ha enviado hoy al programa, ¿verdad? Y yo pues noto como ella hizo algo muy interesante. Ella cuando te llamó, te dijo, después que yo salga de la iglesia, de alguna manera tú le estabas diciendo, dime si es así o no. Mira de dónde yo estoy saliendo, mira por dónde yo estoy caminando, vamos a hablar, pero ya de antemano tú sabes con quién tú estás hablando. Estás hablando con una persona para quien Dios es importante. Eso fue un detalle muy interesante. Yo no sé si tú lo hiciste a propósito o no, pero fue un detalle. Fíjate cómo él habla de que a él le gustaba irse a tomar sus cervezas y sus cosas ahí, ahí esperarte, pero el plan tuyo no era ir a beber cerveza con él, era que él fuera a la iglesia. De antemano tú sabías que era importante contar con Dios. Y eso es un detalle muy interesante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo continuó la relación de ustedes? ¿En qué momento ustedes comienzan, me imagino, con una relación de amistad? ¿En qué momento cambia la relación y cómo pasa eso? Sí, ya para ella es un momento muy difícil porque yo ahí decido engancharme a la guardia, a la fuerza aérea. Antes de formalizar el noviazgo. Sí, cuando ya ahí la cosa se le pone un poco difícil a ella porque allá la visita era en cada cierto tiempo. Después de tres meses, era la primera visita, ya ahí se pierden los contactos. Pero sí, después que las visitas comenzaron, ya ella va a visitarme todos los domingos. Usted sabe que antes un centro de guardia era diferente a hoy, eran nueve meses de verdad. Y eso duró él. Donde se restringían las visitas. Se restringía las visitas, sí. Y si uno se la ganaba, de que los superiores le daban... ¿Pero no te daban libertad para salir en determinado momento o no? No, no, no. Tenía que permanecer esos nueve meses allí. Mientras estén en el centro, eso eran nueve meses de práctica, de física, de disciplina. Donde no te dejaban salir para ninguna parte. Para ninguna parte. Entonces, mis familiares tenían que visitarme allá. Y ella, bueno, se decidió visitarme. Y eso era todos los domingos que ella me visitaba. Yo entiendo que fue muy duro para ella. Porque de lo mina San Isidro. Entonces, con tiempo restringido, porque había que... Había un horario. Pero hubo un momento en que ustedes se declararon su amor o su interés en relación. ¿Hay algún momento así? ¿Alguien dio un paso así? Como que dice, mira, ya somos amigos, pero yo quiero pasar. ¿Hubo algo así o no? Simplemente eso se fue dando por sí solo. Sí. Hubo un momento en que... ¿Quién tomó la iniciativa? En que yo tomé la iniciativa de que quería visitarla a su casa. Ok. Quería ir a pedir la mano a su casa. ¿Y tú qué dijiste? Estaba asustada. Ajá. Sí, yo estaba muy asustada por mis padres. Ah. Recuerdo que el día que él fue, ese día fue terrible. Porque tus padres eran muy, muy estrictos contigo. Y entonces, ¿cómo enfrentaste? Bueno, como guardia al fin. Sí. Para mí fue un poco difícil enfrentar a su papá. Ajá. Porque su papá, la primer condición que me puso, es de que él trabaja en Induban. Y que a las cuatro, él entra a las seis de la mañana, y que a las cuatro de la mañana ya él va de camino para su trabajo. Y usted sabe lo que significa eso, es que yo me acuesto temprano. Usted puede venir aquí, y ya a las ocho y media, a las nueve. Puso claro el asunto, ¿no? Usted puede venir aquí, y ya a las ocho y media, de ocho y media a nueve de la noche, ya usted tiene que ir de camino. Esas son mis condiciones. Yo no me opongo a que usted visite a mi hija, pero a las nueve ya usted tiene que ir de regreso a su casa. Y tú aceptaste esa condición. Yo no dejo mis hijas con nadie, y yo a acostarme. Sí, yo tuve que aceptar, porque estaba enamorado de mi muchacho. ¿Qué tiempo duró el noviazgo de ustedes? Duramos dos años. Dos años. Dos años. En ese tiempo de noviazgo, ¿qué te llevó a ti y a ti a tomar la decisión de entender que querían compartir su vida juntos? ¿Cuál fue algún detalle o alguna actitud tuya o de ella que les llamó la atención? Y dijo, oye, con esta persona yo quisiera compartir mi vida, y pensaste en el matrimonio. ¿Si recuerdan algún detalle que tú dices? De ella, definitivamente lo que me hizo decidirme a casarme fue tal cosa, o tú, de él. Me gustaría escuchar brevemente eso. Sí, yo veía en ella una persona responsable, podía ser responsable en un hogar, y ahí es cuando yo decido ya... Pensar en serio. Pensar en serio y pedirle matrimonio a ella, pues, habían pocas condiciones, pero nada, todo se puede. Amén. Sí. Cuando hay amor. Cuando hay amor, todo se puede. Pues, yo pido, ahí llegan los traslados, el refuerzo de la policía, entonces piden siempre que le manden refuerzo de los otros cuerpos gatrense, como la Fuerza Aérea. Entonces, yo le pido encarecidamente a mis superiores que yo quería ir a los minas a reforzar la policía. Con tu segunda idea. Con mi segunda intención, porque yo quiero casarme. Yo era escribiente de oficinas allá, cuando él, me acuerdo que mi hermano y amigo, el mayor Ramo Martínez, me dice, bueno, pero usted es escribiente y trabaja aquí, póngase en el expediente. Me pongo en el expediente de... Del traslado. Del traslado. Están pidiendo los guardias para el 8 de noviembre del 88. Yo veo la facilidad que hay de yo irme a la policía por tres meses, noviembre 8 a enero, 8 de enero, tres meses. Cuando yo veo la posibilidad que hay en la guardia, el picoteo y la cosa, ahí en la policía. Pues, es ahí cuando yo veo, digo, pero aquí es que yo me voy a casar. Sí. Entonces, comencé a trabajar muchas facilidades. Los comerciantes de la zona oriental, con los militares, son muy conscientes. Colaboran. Colaboran, sí. Entonces, toman la decisión de casarse ustedes. Entonces, ahí es donde yo tomo la decisión de casarme. ¿Y cómo lo tomó ella? Ella reaccionó muy bien. ¿Tú estabas esperando eso? ¿Y qué tuviste en él como para pensar en casarte con él? Una persona muy seria. Yo lo vi como fácil de domar. ¿Cómo va a ser? ¿Tú estás oyendo? Fácil para domarlo. Porque era una persona que no quería entrar a la iglesia. Ya. Y cuando ya tomamos la decisión de casarnos, yo le pedí a mi Dios y oraba y decía, Señor, yo voy a casarme con un hombre de mundo, yo soy una mujer de iglesia. Pero yo sé que tú vas a ayudarme a que él llegue a una conversión. Amén. Y tomé el reto. Tú tomaste el reto, tomaste el reto, pero contando con Dios. Con Dios. O sea, es más fácil tomar un reto con Dios. Con Dios. Es más fácil que tomar un reto uno solo, contando con tus fuerzas, ¿no? Con Dios. Ustedes se casan y comienzan a vivir ya como matrimonio. ¿Qué cosa? Porque tú dices, yo voy a tomar el reto contando con Dios, pero ¿qué cosa comenzó a complicarse después que ustedes se casaron? ¿Cuáles fueron los primeros problemas que ustedes enfrentaron? Tú eres una mujer de fe, eres un hombre que no está en los caminos de Dios. ¿Cuál fue la primera dificultad que como pareja, como matrimonio, ustedes enfrentaron? La dificultad no se hicieron esperar. Ya. Es difícil un hombre... ¿Del mundo? Del mundo. Una mujer de iglesia. Llegaron inconvenientes. Le gustaba su cerveza, le gustaba su trago. A mí no me gustaba ni el olor. Y salía mucho él y... Paseaba mucho. Salía de parranda y todo eso. Mientras él paseaba en la calle, yo estaba en la iglesia. Y siempre teníamos una dificultad, pero yo estaba apoyada en una base bien sólida. Y una pregunta, ¿qué pasó ahí? Tú te casas, tú te casas y entiendes que esta mujer es la mujer que tú entendías era lo mejor para ti. Pero, una vez te casas, como quiera, ¿quisiste tú vivir una vida de soltero, con tus parrandas y tus cosas? ¿Eso era lo que pasaba? ¿Sabes qué? El joven es una etapa que ningún ser humano debe perder de su juventud. Entonces... Pero ella también era joven. Ella también era joven. Sí. Entonces... Esa es la parte que a veces no entendemos. Yo vengo de un mundo de liberalismo en Villajuana, Villas Agrícolas, pero... Más que liberalismo, de machismo. De machismo. Exacto. Le doy gracias a Dios que hoy lo entiendo. Que, por suerte, yo pude entender la cosa de ella, lo que ella me pedía. Porque lo hablaban ustedes. Porque lo hablaban. O sea, tú te ibas de parranda, llegabas tarde, oliendo alcohol y todo esto. Y ella, una mujer que no le gustaban esas cosas. Digo, a ninguna mujer le gusta que su marido se vaya a tomar tragos solo por ahí. Porque él no te invitaba a tomar los tragos con él. Era él solo que quería hacerlo, ¿no? Y eso es lo que pasa con mucha frecuencia. Pero ustedes lo conversaban esto. Porque eso es importante. Tú lo hablabas con él. Sí. ¿Y cómo tú reaccionabas cuando ella se quejaba de eso? Bueno, siempre yo le avisaba dónde iba. Siempre le he dado detalles de dónde voy. Porque siempre yo pertenezco a varias asociaciones de comerciantes. Y siempre, usted sabe que ese tipo de actividades hay que asistir. Como miembro de esas asociaciones. Entonces, yo siempre le decía. ¿Y le invitan a la esposa ahí? Mayormente, se trataba asunto de hombre, para que usted vea. Pero en muchas ocasiones nosotros no íbamos. Pero sí, le doy gracias a Dios que pude dominar esa situación. Cuando ella se quejaba, ¿entendías tú que ella tenía razón o te molestaba? Mayormente me molestaba. Porque uno entiende, hay momentos que uno cree que la mujer nunca tiene la razón. Sobre todo, en este ambiente machista, el que una mujer te llame la atención porque tú la dejas sola en casa y te vas de parranda. Eso es una mujer que está molestando demasiado, ¿verdad que sí? Entiende. Ahora, cuando tú lo pones del otro lado, y tú dices, yo me voy a poner en el lugar de ella. Digamos que es ella la que se va y me deja solo a mí aquí en la casa. ¿Cómo lo aceptaríamos eso? No es fácil. No es fácil, no. Eso es difícil. Es imposible, ¿verdad? Es imposible aceptar. Porque nuestra mentalidad es que el hombre sí puede hacer eso, pero la mujer no. La mujer no. Y la parte más difícil es que nos olvidamos de que cuando nos casamos, ya no somos dos personas, somos uno solo. Uno solo. Y que esa mujer se casó contigo porque quiere compartir su vida contigo. No se casó para estar sola en la casa. No se casó para que tú vayas a divertirte tú solo. ¿Por qué no la invitas? Eso de asociaciones que hacen reuniones con hombres solos, ¿por qué no hacerlas con las esposas? Está bien que a veces hay negocios que no hay por qué estar manejando con la esposa, pero de vez en cuando debemos hacer actividades donde la esposa sea parte. Porque a veces ese tipo de actividad contribuye a hacer daño a los matrimonios. Sí, sí. Cuando solamente el hombre es el que puede participar en eso. Ojalá que las instituciones siempre tomen en cuenta que sus actividades, pues, también incluyan a las esposas. Porque muchas veces sin saberlo, sin saberlo ellos están contribuyendo a crear dificultades dentro de los matrimonios. Sí, sí, así es. Vamos a hacer una breve pausa para continuar con este tema. Con el permiso de ustedes y de ustedes amigos, regresamos seguido. Gracias. Gracias. Gracias.